amigas y amigos bueno en esta ocasión les voy a mostrar el presupuesto semanal para dos chicos adolescentes sin madre sin padre porque están solos acá que son mis hijos y que les dieron esta semana 80 unos 50 60 dólares para gastar en la semana esta compra no incluye carne ni pollo porque no alcanza para comprar con 50 60 dólares carne y pollo si tiene que comprar otras cosas les voy a comprar les voy a mostrar que compraron mis hijos para esta semana estas cositas que le dieron 80 60 dólares más o menos para gastar una semana ellos necesitaban estas cosas miren compraron cebolla este no sé cuánto sale pero más o menos sale unos 3 4 dólares estas cebollas no yo no fui con ellos a comprar por eso yo no sé cuánto compraron este jabón para lavar la cocina con coco esto más o menos sale unos 34 dólares también compraron mandú son muy mandú son para son como ravioles se hacen en el agua o en dos paquete de sopa dos paquetes deben salir unos 4 dólares 5 dólares también compraron estos dos paquetes de kim son algas estos deben salir dos dos o tres dólares cada paquete más o menos yo sé los precios por eso bueno compraron este tufu que es para hacer sopas este tufu sale más o menos un dólar compraron 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 cereales estos están como 4 o 5 dólares también compraron estas sopas que son sopas de carne que no tienen picante se llaman saligomtán son lamén pero con sabor a carne no tienen picante compraron compraron estos compraron estos y piñón son los fideos picantes compraron este curry un paquete grande de curry que no es picante es es un hamac quiere decir que es no es picante es suave un paquete grande sale como 5 dólares más o menos compraron creo que sale este paquete bueno compraron esta leche que venía con dos yacul de miel de regalo esta leche está como 3 dólares más o menos trae cuantos litros un litro y medio creo que trae dos litros 300 trae más o menos sale 5 dólares compraron compraron este lamén este lamén este es picante este lamén picante trae 5 bolsas ay me doy la panza me doy la panza me doy la panza me doy la panza compraron este jamón coreano que es para cocinar es para hacer frito o para hacer en comidas trae como un kilo este sale como 5 dólares también más o menos eh compraron dos zanahorias que les debe haber salido dos dólares más o menos yo más o menos sé los precios por eso les digo otro tufu un dólar compraron dos tufus y compraron papas que se me mojaron con café estas papas le deben haber salido unos 3 dólares más o menos esta esto es todo lo que compraron y gastaron 80 dólares esto más o menos es lo que precisan dos personas coreanas que viven solas sin niños para vivir una semana unos 60 dólares más o menos 60-70 dólares para una semana bueno espero que les sea informativo y les muestro lo que compraron mis hijos con el dinero que les mando su padre para esta semana ya ven no pudieron comprar ni pollo ni carne porque eso sería mucho más caro tendrían que gastar como 100 dólares por lo menos bueno amigas nos vemos en un próximo video chau